en de gopro deten captura y separa para que vaya grabando y cuando al final se lo das a él gopro capturar vamos a ver quién anda por acá chamaco andamos en las fotos bien padre a ver déjenme peino porque yo no soy muy bueno para esto de la bloqueación chamacos qué rollo estas son las fotos porque tenemos que hacer para el vídeo miren las cuatas cuatas aquí salgo con filtro si yo soy blanco con filtro de la verga pero no los traigo amarillos llamacas vénganse para las fotos es como un video blog eso es lo que va a salir en el vídeo ver que van a sacar el de youtube andamos me la guardia influencia chamacos andamos ubicados el día de hoy por el jardín floresta ando todo chueco yo en el floresta jardín ando con la mamá de los chamacos qué opina usted que su hija se graduó se logró excelente pero diga porque este es el vídeo que va a salir ahí tiene que hacer una entrevista usted qué opina pues de que su hija sí se graduó está orgullosa muy orgullosa de agua y esas son las mamás aquí de méxico que les va a animar y su hijo a ustedes que sienten que si se logró graduarse y es un vídeo lo que va a parar no sé si estoy grabando si estoy grabando y aquí andamos yo soy medio bueno para esto de la grabación digamos de eso ya quedamos con los profes que nos acompañaron el día de maestros saludos si no no van a salir en la foto es la secretaria la mejor de la escuela porque por cierto salieron en las votaciones de la página de se siente mi totero ya fueron a votar salieron no se dieron cuenta y votó porque yo me di cuenta que votó no votó pero ahí andaba porque me apareció que se metió y yo sabía vamos acá y acá andan los llamados que se van a tomar la foto pero estos no son de mi grupo no sé qué ando haciendo para acá ando con mi amig que se va a tomar la foto le va a tomar una foto yo tengo una foto pero no me la han tomado oigan yo estoy muy orgulloso porque en realidad si se logró lo de la graduación ya me dolió el brazo de andar cargando esto a mí que hombre otra vez ya me canse ya no sé qué decirle al video blog y aquí andamos dando la también amiga ay no no puede ser eso y uno que aquí anda de fotógrafo hablamos con la que y la que y la este es el vídeo en el que va a salir se logró se logró pero abjalón y estirón benditas cuatas dónde andan las cuatas cuatas el agradecimiento de todo el grupo es para ustedes por vernos pasados los trabajos la verdad las cosas como son jajajaja andamos haciendo el video blog chamacos si ya se ya andaba por allá voy para allá porque resulta que así dieron cuenta quién es el administrador de la página de sercite mitotero chamacos como que te da un aliento andan más chamacos allá que andan por allá del de por ustedes que no pongan esta parte del vídeo porque se logro yo estoy muy orgulloso de mí mismo la verdad porque yo creí que no se iba a poder pero si se pudo benditas cuatas que me pasaron los trabajos y ahora estoy a punto de entrar a una carrera criminalística y criminología que no sabía yo se iba a llegar pero llegamos vamos a ir para acá para el video blog no sé quién anda para acá chamaca plebes si quieren salir en el video del link de youtube vengan para acá y a la leste fana pedorra la de la ley tú qué opinas que este grado hasta el día de hoy y este para venga venga para acá para el solecito porque luego no me vio todo muy prieto usted qué opina de que su hija si se graduó y salió con puro 10 ay pues me dio mucho gusto gustísimo toda la gente chamacos qué bárbaro y aquí anda uno dando lata como siempre me cansé me cansé ya no sé qué decirles oigan pues necesites plantel vacu déjenme me acomodo bien para dar mi discurso perrón por qué no salen los del grupo por qué no salen yo me compré el loco oye el rojo está abajo ay 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 chamacos no le corten ahí no le corten tiene que salir esto tiene que salir por usted que no lo pongan ya salí con pareja de aquí chingaba no quiere la vergüenza porque te da vergüenza besito 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 sí 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 beso yo quiero yo quiero esa toma foto esa cosa yo tampoco tu macana me tapó la cara oigan pues orgulloso a más no poder se desplante el vacu y oficialmente el que armó todo el escándalo de la página de se siten mi totero les da la más cordial de las despedidas de este vídeo chamacos un gusto y un verdadero placer que hayan estado con nosotros la verdad me siento orgullososísimo si se pudo se pudo y gracias a los maestros de se siten plantel vacu pues que nos estuvieron apoyando en todo momento y aquí anda la hija de la maestra más perrona la neta la neta y pues el agradecimiento pues no se les acaba la verdad muchas gracias y sobre todo necesitas plantel vacu que te ofrecen las mejores licenciaturas en administración de alimentos que no sé cómo salir de ahí pero salí chamacos está muy chiquito aquí el local quieren ver cómo le toman las fotos a los chamacos de acá está bien padre la alberca a mí se me antoja echarme así como un clavado como que no déjenme pongo esto así como que no queriendo los profes allá dan los maestros los chamacos vamos a ver con los de la déjenme me peino porque lo ya los andan me pongo bien porque lo no me veo los andan acomodando bien padre la neta que si estoy muy guapo yo la neta que si estoy muy guapo yo yo la ten hay a ver la madre de la neta la madre de la neta el que no salga la neta chamacos la neta que qué Que padre, que padre Yo ya me cansé de entrevistar a todos los maestros Y de dar el rondín por acá La neta si me siento influencer Por favor háganme una cotización de una GoPro Y voy a subir mis videos a Youtube Vayan y síganme Por cierto, no me siguen en TikTok Soy yo en bajo Ángel Cuevas Igual en Instagram Aparto el 17 No digas eso, es un video de la escuela pendejo No se debe enterar nadie No, 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 no Soy la sensación de todo El influencer, me siento el influencer Ay, no, pues es que me dijeron que blogueara GoPro, detén Es que No sé cómo se paraba GoPro, detente De aquí, güey, aplástale Aplástale todos los botones No, se apaga GoPro, detén captura Aplástale todos los botones